Buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Primero que nada agradecerles a todos ustedes por su responsabilidad y compromiso. Y yo quiero hacer referencia, hace unos pocos días Sebastián Salgado, que es un gran fotógrafo brasileño, hizo un llamado internacional sobre la situación de las tribus del Amazonas. En el Amazonas, además de que hay una reserva muy importante de agua y de oxígeno, hay una reserva cultural importantísima porque hay tribus dispersas en la región en una cantidad muy importante y el COVID ya llegó y están siendo diezmados, realmente está empezando a haber muchas muertes. Y eso creo que nos hace pensar, ya una vez platicamos de eso aquí, del momento de concentración de la pandemia en que afecta a los grandes centros urbanos aquí, como está pasando con la ciudad, y el momento de dispersión de la pandemia en que empieza a afectar a las comunidades aisladas. Este momento, segundo momento, es muy peligroso porque en las comunidades no hay servicios hospitalarios y vemos que el COVID avanza muy rápido, en días y a veces en horas, en el cuerpo. Entonces, yo sé que se está haciendo un esfuerzo por parte del INPI y de Adelfo Regino, que se está haciendo esta campaña de Quédate en tu comunidad y se están haciendo audios y material de difusión para informar a las comunidades. Pero la pregunta específica es ¿cuál es la situación en este momento en las comunidades indígenas y los pueblos originarios? ¿Hasta qué punto está llegando ya la pandemia? Y se habla de casos entre los rarámuris, pero no tenemos una información cierta. Gracias. Bueno, también... Gracias. 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 Gracias.